Aquí estoy en Forex y vine a ver my friend Mejor subres aquí Fortes Puntificado lo que hice mal Estoy jugando un partido, perdón que Me he despistado una ronda Y me la han hecho A ver si remonto, si no remonto Pues nada Me he despistado esa ronda tío Ah tío, no me lo esperaba ahí tío Me están pidiendo despistado tío Que pasa tío Un conector, last conector We killed them and down we go I throw the black bag ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Tom has been planned. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Terrorists win! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡We must win! ¡Goby! 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 ¡No, no! ¡Goby! 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 ¡Fuck it back! ¡Goby! ¡Suscríbete! por favor Alguien cago el conector, check conector sealant Mucho, el baile por aquí Alsoos al baile Ahí está el baile de otra parte Alguien detrás del baile La última baile de baile de baile Creo que es un truco conector No, no, no Oh, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vendrán por baños o conector? He visto alguien en baños Buenísimo ¡Suscríbete! 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 El tercero, chaval, 81% de la meta y 99% de la meta ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Alguien dijo que? Bueno, añadirme Venga ¡Suscríbete! 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 Que me estan imitando a jugar y todo tambien Me estan agregando como amigo No voy a aceptar a nadie, no voy a aceptar a nadie Como muchos los dejo ahí la lista Y los invito a una partida suelta Y ya está Pero ahora mismo no Ahora mismo no, entre ahora mismo magia Fox Spoon gana, de nuevo la partida de los Mundipi Fox Spoon gana, de nuevo la partida Entre la pasta 14 al War, win, win, MVP Ace, win, win, MVP Ace, win, win, MVP Ace, Frag Streak, Frag Streak, Match Streak, win, win, MVP, For the Spoon, God Lord, del C. Mar-13 de nuevo, Carlos del Tercero Marquez. ¿Alguien está viendo Carlos del Tercero Marquez? El 323 campeón del mundo, campeón de los Juegos Universales, campeón de los Juegos Saiyan, Juegos Saiyan, Juegos Dystopia. Campeón del mundo de Fórmula 1, de tenis, de fútbol, de downcesto, de béisbol, de badminton, de esgrima, de natación, de atletismo, de rally. He ganado dos los deportes, no hay freno, me pasa en Forest City Network. ¡Yujuu! ¡Bam, bam! Y Counter-Strike, como no. PC Go, Counter-Strike 2. He ganado dos los campeonatos del mundo, no hay freno. ¡Yujuu! Y la Global final también la gané hace siete, ocho años, o cinco o seis. Cuando tenía la cuenta de Global. Así demente, nos vemos a Forest City. A continuación, en Forest City Network, conecta a mi red, a mi red, a mi red, a lo mejor del planeta. ¡Del multiverso! ¡Viva la vida! ¡Nos vemos en el multiverso! ¡Me han frenado en esta super realidad, Capitán Balian! ¡Fort Spoon! ¡Yujuu!